Vamos, vamos comprando, llevando y pagando, comprensión, pago, hay gente que yo no lo tengo acá, comprensión bonito, hey, suavecito que todo el mundo sigue vacilando, aquí estamos dando, comprando, llevando, pagando, mirando y tal, exclusivo y ven para acá, yo te invito a comprar, este es el look que tengo acá, suavecito que como fue, simplemente es para usted, yo te invito a Triki 3, eso sabe y esto, mmm.